¡Ey! ¿Qué pasa chavalaría? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Liverpool Y vamos a continuar, estamos en el final de mercado, ya lo sabéis Y... quedan negociaciones por hacer Tienen que salir jugadores porque tienen que llegar jugadores nuevos A poder ser 3 Si no pueden ser los 3, pues que al menos lleguen 2, ¿vale? Pero para ello hay que liberar fichas Porque ahora mismo tenemos el equipo lleno, tío Tienen que salir jugadores y eso es algo que vamos a ver ahora Tenemos aquí a Lucien Bonet, el lateral derecho que vimos en el anterior episodio del PES United Y que me habéis dicho que tiene un potencial altísimo Me habéis dicho que este jugador es uno de los jugadores con más potencial del juego Creo que me habéis dicho, ¿no? Está muy roto, es un jugador que está muy roto Así que vamos a negociar por él porque si se puede fichar antes que Tete, pues se ficha Es así Habrá que ver si el PES United tiene intención de negociar porque Cláusula no tiene este jugador Ya ha empezado las negociaciones con él, así que simplemente nos queda avanzar y esperar El primer partido es contra Crystal Palace y vamos a ir para allá Vamos a poner a nuestro equipo titular Que de hecho ya está puesto Y bueno, 81 de espíritu de equipo No queda mucho ya por subir, ¿vale? 81-85 habrá 3-4 partidos como mucho Este de Crystal Palace va a ser el primero Y el siguiente partido he estado mirándolo Es ya con el mercado acabado Y es Europa League contra el PSV De Europa League con Liverpool Ya me dijisteis que el Liverpool acabó cuarto Ya, 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 me di cuenta Me di cuenta después, ¿vale? Cuando acabé el vídeo estuve mirando un poco Y sí, claro Si jugó la fase previa contra Hoffenheim Lo recuerdo perfectamente Porque hablaba de que Firmino podía eliminar a su ex-equipo y todo eso Sabía perfectamente que el Liverpool había jugado con el Hoffenheim Pero no lo recordaba en ese momento Pero vaya Que ya lo sé, el Liverpool acabó cuarto Pero aún así no es motivo para que estén Europa League y no Champions, ¿eh? No es motivo para nada En fin, vamos a ver el partido Vamos a ver qué pasa contra Crystal Palace Y ojo, ojo, ojo Vale, la sacan bien Firmino Firmino con Asensio Asensio para Mané Mané que la va a poner Mané la pone, la pone No llega nadie, ¿no? No va Firmino Salah tira, rechaza al portero La jugada acaba en nada Asensio con Firmino Y para el portero, pues Hemos empezado fuerte Un par de ocasiones hay seguidas Pero de momento sin gol No pasa nada, no pasa nada Acaba de empezar el partido Y vamos a tener muchas más ocasiones, espero De momento el tridente ofensivo Mané, Firmino, Salah Está a un nivel espectacular Y si a eso le sumamos a Coutinho y Asensio Esto ya es el cachondeo máximo, ¿no? Asensio, Asensio, la pierde Asensio Raro, raro que Asensio pierda un balón Pero sí, lo ha perdido Vamos a ver la jugada del Crystal Palace Ojo, ojo, ojo Llega a esta línea de fondo La va a poner, no la pone No, no, no De momento llevamos 6 puntos de 6 De 6 puntos en dos partidos Estamos con pleno de victorias Y vamos a intentar seguir en este partido con el Crystal Palace En el que de momento Va a acabar la primera parte sin goles Primera parte sin goles 3 tiros, 2 a puerta 37% de posesión Y vamos a hacer un cambio Coutinho juega por la izquierda Pero es que Asensio también Voy a poner Asensio por la izquierda A mí Asensio cuando lo tenían en Madrid el año pasado Me gustaba mucho más cuando jugaba por la izquierda Participaba mucho más en el juego Vamos a ponerlo ahora también en la izquierda Y a ver si cambia algo A ver si Asensio participa más en el juego Como digo Y llega ese gol Firmino con Asensio Asensio que la pierde Ojo, ojo El balón es el largo del Crystal Palace Vale, la sacan bien Coutinho Coutinho con Firmino Firmino para Salah Salah que la va a poner Firmino remata y marca gol 0-1 gol de Roberto Firmino El delantero del equipo Y como digo El triadente ofensivo está a un nivel espectacular Salah ahora Coutinho remata No, nada Pase para Firmino Y gol de Firmino de nuevo 0-2 nos ponemos Perfecto Perfecto 0-2 Ya está 0-2 y ya está Y no hay más Doblete de Roberto Firmino Que era el que menos goles llevaba De los 3 arriba Pero que ya con este doblete Se pone en cabeza Empatado con Salah 3 goles Salah Si no me equivoco 2 mané Y 3 Firmino con los 2 de hoy Firmino que va ahí con mané No llega nada a esa jugada No voy a hacer cambios Ya lo sabéis Para que el espíritu de equipo De los titulares suba más Y vamos a ver La falta Miller la va a poner No llega nadie Rechaza el Crystal Palace Estamos en los últimos minutos de juego Y Debrich roba a un malombie Me han robado Salah con Firmino Firmino para Klein De Brich por cierto Debutaba Y gol de Firmino en el 89 Roberto Firmino Que hace el primer hat-trick de la serie El primer hat-trick de la serie Que se lo lleva Roberto Firmino Baloncito para casa Y 3 puntos también 3 puntos 3 goles 3 todo 4 goles en total Para Roberto Firmino Máximo goleador Máximo goleador Sigue en el ritmo Pero no lo hacen en goles No lo hacen en goles Porque llevamos 10 goles Ya en 3 partidos Cuando Chelsea y City Llevan 6 Y además llevan encajados 2 Y nosotros solo 1 Estamos a un nivel Espectacular Estamos haciéndolo muy bien Aquí tenemos los números Que decía antes 4 goles en Firmino 3 de Salah 2 de Mané Salah 3 asistencia Firmino 2 Wijnaldum 1 Y en valoración media Salah y Firmino Comparten el liderato Con 7 Con 7 Vale pues Listo Listo la verdad Buen partido Este primero Y nos acercamos A ese final de mercado Día 30 de Agosto Nos queda el 30 Y el último día Quedan 2 días de mercado Y... Y no sé No sé en qué va a acabar todo esto Grugis ha abandonado al club En calidad de cedido Vale Bien Oferta por Flanagan Bien Y novedades con Clavan y Arnold Se han roto también con Woodburn Vale La próxima vez que avance Vamos a entrar ya En el último día Y en el último día Cada operación Va a costar 2-3 horas Por lo menos Por lo que No hay que arriesgar No hay que Empezar a pedir más Seguramente pueda pedir más Por Clavan Veis que puedo pedir más Perfectamente por Clavan Pero no lo voy a hacer Porque no voy a arriesgar Porque si... Si ahora renegocio Después vamos a tener que consumir 3 horas Y son 15 horas Creo que te dan Para el último día Y voy a tener que consumir 3 En vender Definitivamente a Clavan Y después tenemos el tema de Arnold Tenemos a Flanagan Por el que aún no hemos pedido nada Tenemos a Woodburn Que se ha roto No es el motivo Condiciones parecen ser Demasiado exigentes Si vosotros lo decís Y tenemos a Grugic Que está cedido ya En... ¿Dónde está cedido? Bueno, no sé dónde estará cedido Pero está cedido, ¿vale? En el Fobragizum ¿Dónde estará? Bueno, oferta rechazada No sé por qué Pero bueno Teniendo en cuenta Que vamos a perder Muchas horas después Aceptando Las ventas O las cesiones Lo mejor Es que A Clavan lo aceptemos ya Y que pidamos un poco más Por Flanagan Por el que acabamos De recibir una oferta Y por el que seguramente Podremos pedir algo más Con Arnold Es una cesión Yo creo que es lo mismo Es lo mismo Prácticamente Arnold Si se va a ir cedido Tampoco hay que pedir mucho más Va a salir ya cedido a Arnold No tenemos ahora mismo Un sustituto Pero Tenemos ahí preparado A Tete O si no El nuevo jugador este Que Que tenemos por ahí A Lucien Bonet Y ahora por Flanagan Nos la vamos a jugar A pedir 6 millones 80% ¿Vale? Me la voy a jugar A un 80% ¿Vale? Porque Es lo mejor que puedo hacer Es jugármela a un 80% Sinceramente Es lo mejor que puedo hacer Porque si Ahora le pongo 87 Después le pongo otra vez 87 O 80 y tantos Lo que salga Va a ser Voy a consumir Demasiadas horas ¿Vale? El tema de este jugador Esperando respuesta Y Gosset Borja Y Tete De momento Siguen a la espera De que podamos ficharlos El tema del jugador ¿Qué pasa? Hay varios jugadores ahí Valdés es el nuevo No, no me interesa Valdés No me interesa Valdés Hemos fichado a Kepa Tenemos a Karius No veo Es que No hay ningún interés en Valdés Si Karius Tiene dos puntos de media Es mucho más joven Y Kepa solo tiene un punto de media menos Y es mucho más joven también No hay ninguna necesidad De fichar a Valdés Avanzamos Avanzamos Y llegamos ya Al último día de mercado Oxlade Chamberlain Sube a 84 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ha subido a 84 Tío Eso no habrá sido un bug ¿No? Puede que haya sido un bug Y ahora rechace Uff Novedades con Alberto Moreno Con Bogdán Se han roto con Lucien Bonet Y se ha roto con Flanagan Se ha roto con Flanagan Clavan se ha ido Y Arnold también La de Flanagan se ha roto Era un 80% Un 80% Tío Había una posibilidad Entre 5 De que fallase Y ha fallado Una posibilidad Entre 5 De que falle Y falla Muy bien No, no, no Muy bien Muy bien Vale, pues Tenemos a Alberto Moreno Aquí listo ¿Cuánto nos cuesta? Dos horas nos cuesta Vender a Alberto Moreno Hay que venderlo Hay que venderlo Porque hay que liberar Espacio Eso sí Espérate 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 ¿Cuenta como que Alberto Moreno Está fuera del equipo? ¿O aún no? Ah, sí, 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 sí Menos mal Porque si no hubiese contado esto Solo habríamos tenido La posibilidad de fichar a un jugador Vale Nos hemos quitado dos horas encima Quedan 13 Hay que elegir bien los movimientos El lateral derecho Hay que ficharlo Sí o sí Nos cuesta A ver Vamos a buscar a Al jugador este ¿Nos cuesta algo Volver a intentarlo? Dos horas Hay que ir haciendo bien los movimientos ¿Vale? ¿Cuánto nos cuesta Fichar a uno de estos jugadores? Dos horas Tete Supongo que dos horas cada uno ¿No? Vale Hay que guardarse Seis horas Sí o sí Quedan 13 Tenemos siete horas Con las que jugar ¿Vale? Tenemos siete horas Con las que jugar Bogdan va a salir del equipo Y nos va a dejar siete millones Quedan 11 horas Tenemos cinco horas Con las que jugar Vale Tenemos cinco horas Con las que jugar ahora Tenemos un efecto también Por Danny Ings Que lo hemos visto ahí Que ha llegado antes Danny Ings es un jugador Que tiene que salir del equipo también Pero no va a salir a cualquier precio Tenemos Ahora mismo Ya lo he dicho antes Cinco horas con las que jugar Porque hay que guardar seis Para fichar a esos tres jugadores Ya tenemos De hecho Espacio Tenemos 29 Tenemos espacio Para fichar a los tres Ahora habría que comprobar Las necesidades El lateral izquierdo No es una necesidad Pero mejoraría el equipo ¿Vale? No es una necesidad Pero mejoraría el equipo Danny Ings Oferta de 11 millones ¿Cuánto nos costaría Renegociar esto? ¿Cuánto nos costaría esto? Tres horas Decía antes Que tenía Teníamos cinco golas Que jugar Si me como estas tres horas No voy a poder negociar Por el lateral derecho Por Lucien Bonet ¿Vale? No voy a poder negociar Con Lucien Bonet Porque no me va a dar tiempo Y de hecho Son cinco horas Son cinco horas Digamos que son tres Para negociar esto Y dos más Para aceptar el traspaso De Ings Yo creo que lo tenemos Ahí cerrado ya Yo creo que lo tenemos Todo cerrado ya Nos comemos tres horas Quedan ocho Y si han aceptado Vendemos a Ings Y fichamos a estos jugadores Oferta por Coutinho Pasamos evidentemente De esa oferta por Coutinho Y tenemos el mercado cerrado Tenemos el mercado Listo La oferta por Coutinho La voy a rechazar Porque no consume nada Se cancela Por Danny Ings Van a pagar Casi 13 millones Cosa que bueno Pues es un jugador Que sobra Así que No está mal del todo Y vamos a fichar A los jugadores Vamos a fichar Primero a Tete Porque es lo más necesario En este momento Ha salido Arnold Que era el lateral derecho suplente Y Tete Pues viene para ser El lateral derecho suplente Ahora del equipo 14 millones 300 mil Yo creo que es un buen Traspaso Quedan seis horas Vamos a ver si hay más Novedades Más negociaciones No creo que haya nada ya Porque estamos en el final del mercado Y no sé si nos queda algún jugador Transferible o cedible Yo diría que sí Yo diría que queda algún jugador Por ceder Solanque por ejemplo Pero no sé si queda Queda Solanque Woodward también debería salir cedible Cedido mejor dicho Flanagan también debería salir Traspasado Pero si no hay ofertas No puede salir Joe Gómez No Joe Gómez nada Joe Gómez lo puse cedible Pero lo voy a quitar Porque Clavance ha ido del equipo Así que Joe Gómez Es el cuarto central Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En principio Nada más En principio nada más Tete ya está en el equipo Danix Que va a salir Traspasado Que son dos horas ¿No? Dime que son dos horas Sí, son dos horas El mercado cierra en seis Nos da tiempo de hacerlo todo Vale, vamos a ir poco a poco Vamos a fichar a Borja Porque sí, porque Borja Borja tiene que llegar Borja tenía que llegar en algún momento Y es este Es este el momento de que llegue Borja Cuatro horas quedan Vamos a ver si hay alguna novedad Porque igual En vez de gastar Dos horas ¿Veis? 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 Esta es la novedad Solanke Oferta de cesión En vez de gastar En vez de fichar al lateral izquierdo Podríamos 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 Ceder a un jugador En este caso Solanke Vamos a hacer la operación De Dani Ings Que esto sí lo vamos a hacer Sí o sí Y nos quedan dos horas Con las que jugar Ahora tenemos la opción De ceder a Solanke O de fichar a Al lateral izquierdo Por necesidad Por necesidad No hay nada Por necesidad No hay nada No hay necesidad De ceder a Solanke Aunque es mejor Que salga cedido ¿Y la llegada de Gosens? Pues puede llegar Sí Puede llegar ¿Va a mejorar el equipo? Sí Va a mejorar el equipo Pero igual es mejor Que Robertson No ha salido del equipo Que Robertson Se va a quedar 75 de media 23 años Más o menos como Solanke No tiene 3 puntos menos de media Pero más o menos no Es un jugador joven Y que nos puede ayudar bastante Teniendo en cuenta eso Yo creo que Es más importante Que Solanke Que Solanke salga cedido Porque vamos a tener Demasiados delanteros En el equipo Vamos a tener a Firmino Vamos a tener a Sturridge Vamos a tener a Borja Y vamos a tener a Solanke No podemos tener tantos delanteros En el equipo Así que la mejor opción Yo creo que es que Solanke salga cedido Gosens Si lo podemos fichar en el siguiente mercado Lo fichamos Y si no pues nada Nos ha faltado tiempo Parece que no Pero nos ha faltado tiempo en el mercado Es increíble Pero es así Tenemos aquí el equipo del mes Con Firmino Con Salai Con Lallana 3 jugadores de nuestro equipo Bastante bien Woodward, sube Y Markovic también Pues bueno Podemos dar por finalizado el mercado Un mercado bastante getreado Con bastantes fichajes Bastantes ventas Bastantes cesiones también ¿Por qué no decirlo? Y bueno pues Ha estado bien Ha estado bien la verdad Hay un nuevo jugador Que merece que Que merece algo A ver La UEFA de Europa League Es un campeonato importante Para este club Supera la fase de grupos De acuerdo Si, si Yo debería estar en la Champions A ver Ante la llegada de Brick Como estrella Junta ha decidido Aumentar el presupuesto salarial El club espera que este jugador Aporte grandes cosas Tanto en el aspecto futbolístico Como en el económico Consulta el presupuesto De tu equipo 35 millones Nos hemos quedado El mercado ha sido bueno Porque yo no sé Con cuánto empezamos Pero más o menos así Yo creo que Ha sido un buen mercado Ha sido un buen mercado Sin duda Nos ponen jugadores por ahí Ya miraremos en el siguiente mercado Ahora mismo No me interesa demasiado Vamos a ver el equipo Cómo queda De hecho me voy a meter En estrategia mejor ahora Y vamos a ver aquí Al pobre de Gosens Que se ha quedado de fuera Podríamos intentar Continuar negociaciones Podríamos dejarlo preparado Para el mercado de invierno Y por qué no intentar ficharlo Vamos a hacer el equipo El nuevo equipo En el que Ningún jugador Entra como titular En principio Pero bueno Ahí están los nuevos Ahí están los nuevos A ver Vamos a hacer El equipo El equipo en principio Va a ser así El banquillo Realmente no cambia nada Bueno sí Tete podríamos ponerlo En el banquillo Que tiene más media Que Robertson Y el resto se queda así 82 es fírito de equipo Y partido contra el PSV Que vamos a ver ahora En modo entrenador Ya lo sabéis En modo entrenador Siempre Siempre Siguiente partido Será contra Everton No sé si llegaremos En este episodio Puede que sí Puede que lo alargue un poco Por el tema De haber estado tanto En mercado de traspaso En principio Teniendo ya 82 espíritu de equipo Viendo que está subiendo Más o menos uno por partido Pues si tenemos 82 Y hay que llegar a 85 Quedan tres partidos Uno de ellos es este El siguiente es el de Everton Y seguramente En el siguiente episodio Ya solo nos quedará Un partido En modo entrenador No va a durar tanto No va a durar tanto Como algunos pensaban Estamos en episodio 4 Si no me equivoco Y durará a lo mejor Hasta el 5 No creo que llegue al 6 El tema del espíritu de equipo Ya a partir de ahí Solo haremos uno por episodio Para aumentar Tanto el de los titulares Un poco más Como el de los jugadores suplentes Así que nada Pues a seguir A seguir ganando Que de momento Pleno de victorias Y de goleadas Estamos goleando todos Bueno En el primer partido No goleamos Pero da igual Estamos marcando muchos goles 10 goles en 3 partidos Más de 3 Por partido de media Y estamos Arrollando todos los equipos Tío Mirad como hemos empezado Contra el PSV Madre mía Que locura de comienzo Vamos a ver Ojo la jugada del PSV PSV es un rival De más nivel Que los equipos Que nos hemos encontrado En liga Y se nota Se nota PSV está Está viniendo hacia arriba Está viniendo hacia arriba Y aunque hemos empezado Arrollando Cuidado 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 He tenido ocasión clara De marcar El PSV Y vamos a ver Vamos a ver Salah Salah con Klein Salah de nuevo Salah 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 Dentro del área La pone Firmino Gol Gol de Roberto Firmino 0-1 Roberto Firmino Está increíble Hoy 4 goles en 2 partidos Y todavía no ha acabado este Asensio que robaba el balón La vuelve a perder Ojo la jugada Klein la roba Perfecto Salah con Firmino Firmino para Mané 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 Dentro del área Menuda jugada de Mané Yo no la he visto Yo no la he visto Yo solo veo A un círculo así Redondo Moverse Pero como se ha colado ahí Eso ha tenido que ser un jugadón De hecho podemos verlo Al final del partido Coutinho Miller Klein Acaba La primera parte 0-2 Con goles de Firmino Y de Mané Vamos a ver el gol de Mané Quiero ver el gol de Mané Quiero ver el gol de Mané En serio A ver Vamos a pasar a las jugadas Roberto Firmino No Mané No Tampoco Tampoco Esto no ha sido el gol Quiero ver el gol Quiero ver únicamente el gol Dejáis ver el gol Por favor Ese era el gol de Firmino Vamos a verlo A ver Salah 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 que la ponía Y Firmino que remataba ahí de cabeza Me dio golazo Me dio golazo Vamos a ver la jugada de Mané A ver A ver Mané Mané Le ha bailado Le ha bailado al defensa Ah no Ah no Se ha llevado el rebote Bueno pues Da igual También está bien Veamos la segunda parte 0-2 en esta primera Bien Bien la verdad No nos podemos quejar Ni mucho menos Vamos con la segunda Vamos con la segunda Segunda parte En la que ya Pues bueno Pues si se marca otro gol bien Y si no pues nada Salah que tenía ocasión clarísima Y de hecho ha marcado Tío Ha tocado el portero Ha tocado el portero Pero creo que no ha parado Evidentemente Yo creo que ha tocado el portero Bueno No lo sé Ha marcado Salah 0-3 Con un gol de cada jugador Del tridente Ojo Ritzmeier Ojo Ritzmeier El gol que ha metido Bueno Marca el PSV del 1-3 Ojo Ojo Que se venían ahí arriba Bueno 1-3 Con un gol de cada integrante De nuestro tridente ofensivo Y Muy bien Tío Muy bien Increíble Está haciendo un partido increíble Un partido Y un comienzo de temporada Increíble Hemos empezado muy bien Mané con Firmino La llana Miller No llega a Miller A ese balón Y queda poco Queda poco de partido Firmino Mané Menuda jugada de combinación Que han hecho los tres de arriba Que ha acabado con Mané Echándola fuera Ha acabado con Mané Echándola fuera Firmino Salah Salah Que el tira Rechaza al portero Y el rechace Lo despeja Lo despeja La defensa del PSV Vamos a ver Una de las últimas jugadas Es el partido Fuera de juego 84 ya del partido Trematis con Coutinho Debrich Coutinho Miller Con Asensio Coutinho de nuevo Firmino No va a llegar a ese balón Última jugada ya del partido Y parece que Acaba aquí 1-3 Victoria Y 3 puntos En esta fase de grupos De la Europa League 10 tiros 7 a puerta Un único tiro del PSV En todo el partido Y ha marcado gol Increíble Hombre de partido Salah 8 de valoración Mané 7'5 Firmino Increíble Increíble Comienzo de temporada El equipo La verdad Está haciéndolo muy Muy bien Y eso que todavía No estamos dando oportunidades A los suplentes Pero sí que me gustaría Me gustaría empezar A utilizar a los jugadores Suplentes Y todo eso Pero para subir El espíritu de equipo Y que sea lo más rápido posible Estoy intentando ir Siempre con los titulares En cuanto tengamos Ya ese espíritu de equipo 85 Los suplentes También jugarán Partidos estos En modo entrenador Y veremos Veremos que tal No voy a andarme con rodeos Quiero ganar a Leverton Por encima de todo Asegúrate de que sea así Vale Se intentará Se intentará Marco Asensio Apunta a buenas maneras Ahí vemos Asensio Con la equipación de Liverpool Queda bastante bien Y dicen aquí Que perder no es una opción Veis ahí que el día 25 Tendremos la elección De mi jugador favorito Yo creo que ya evidentemente Sabréis cuál es Pero Estará ahí Estará ahí la elección Vale Estará ahí la elección A partir de ese momento Será ya considerado Oficialmente Un jugador de mi equipo Ojo No hay nada que pueda saber Mejor que la victoria Frente a este rival Vamos a llevárnosla Aquí estamos animando A los jugadores Antes de este partido Que es el derby ¿No? Liverpool Everton Creo que sí Creo que es un derby Y Vamos a ver El Everton en principio Tendrá buen equipo Todo lo que tú quieras Pero no es superior al nuestro Antes he visto que Rooney Estaba como máximo goleador De la liga No sé cómo estará ahora La verdad Pero supongo que Supongo que ya no lo será En fin Aquí estamos viendo 84 de espíritu de equipo Mirad Incluso ha subido 2 En el partido de antes Con uno más que subo ahora El espíritu de equipo Llega a 85 Y ya a partir del próximo episodio Solo será Uno por partido Uno por episodio Quiero decir Bueno Consejos para el juego Gana GP Por ejecutar el giro de 180 grados Muy bien Algún día lo haré Supongo Llega el partido Contra el Everton En casa En casa En casa En Anfield Y a por la victoria Joder A por la victoria A ganar al Everton Claro que sí This is Liverpool Claro que sí Claro que esto es Liverpool ¿Qué va a ser si no? Vamos a Datos del partido Vamos a ponernos así Y a ver Esta Este partido Vamos a ver Asensio Asensio que se metía ahí Casi marcaba ya Nada más empezar Qué locura De jugador Asensio Así es que por cierto Lo he vuelto a dejar En la derecha Sin querer Tío Tengo que hacer esto Desde afuera Para que se guarde Y lo voy a hacer Cuando me acuerde Cuando me acuerde Que espero que sea Al terminar este partido Debrich Valor largo para Firmino Mané Firmino Firmino de nuevo Gol de Firmino Gol de Firmino Y van 5 Van 5 goles de Firmino Hoy Qué abuso de jugador Qué abuso de jugador Qué abuso de tridente Que tenemos Y si al tridente Le sumas a Coutinho Asensio ahí En el mediocampo Tenemos un equipo Espectacular Pero es que Equipo que Arrasa con todo Lo estamos viendo Que arrasa con todo Este equipo Gol de Mané Es que este equipo Arrasa con todo Menudo equipazo Menudo equipazo Joder Se me ponen los pelos De punta y todo Y esto lo digo de verdad Joder Menudo equipazo Es que menudo equipazo Ojo Firmino Firmino de nuevo Con Mané Firmino de nuevo Ahí No he salido muy bien Pero no pasa nada No pasa nada Se perdona Se perdona Vamos a ver El resto del partido Pero vaya Que esto está ganado ya Con este equipo Salano llega a ese balón Y va a acabar la primera parte Con esta jugada Increíble el partido El partido Bueno El partido Todos los partidos En general Increíble El equipo El equipo está a un nivel Excepcional Es que ya Me faltan adjetivos Para describirlo Vamos a ver la segunda parte Y vamos a ver Como ganamos Como ganamos Porque estamos ganando 2 a 0 Y porque vamos a marcar más Roberto Firmino De nuevo Iván 6 Roberto Firmino Iván 6 Madre mía Por favor Que escándalo Que escándalo Tío Estamos humillando Al Everton Estamos humillando Al Everton Como ya hemos humillado Antes al PSV Porque lo de antes Ha sido un 3 a 1 Pero ha sido una humillación Clarísima El PSV ha tirado Una vez en todo el partido Y nosotros hemos tirado 10 Con 3 goles 7 títulos a puerta Lo de antes Ha sido una humillación Y esto está siéndolo también Vamos a por el cuarto Vamos a por el cuarto Joder Coutinho con Salah Salah, Salah, Salah Salah que no lo ha pasado Se ha perdido No pasa nada La llana que no va a robar ahí Klein va a llegar No, no va a llegar Se le cuela Y despeja al portero Ojo que el Everton Está llegando ahora Está llegando ahora el Everton El equipo se ha venido Un poco abajo Sí que es verdad que estaba cansado Estaba ligeramente cansado Pero La primera parte La ha aguantado perfectamente Y ha metido 3 goles Que le valen para relajarse Todo lo que quieran Salah con Klein Klein con Salah de nuevo Salah que la va a poner No llega nadie Despeja al Everton de nuevo Firmino Nada, Klein Salah, 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 Salah Salah dentro del área Con Klein La llana La llana desde la frontera Con Firmino Corner Última jugada del partido Miller va a poner Llega Asensio desde atrás Y marca gol Pues ya está La fiesta se completó Con este gol de Marco Asensio En el 92 4 a 0 Humillación Porque es una humillación Lo que hemos hecho Con el pobre Everton 4 a 0 El Everton No ha tirado Siquiera a puerta 8 con 5 Mané 7 con 5 Asensio 6 con 5 Salah Que está un poco más flojo Y 8 de valoración Roberto Firmino Que vuelve a firmar Un doblete Y que lleva ya 6 goles En 3 partidos Y no sé cuántos goles Totalize llevará Llevará 7 creo 14 goles 1 en contra 4 victorias En 4 partidos Estamos A un nivel Espectacular Asensio está Desatando potencial Madre mía Ya lo que nos faltaba Asensio desatando potencial Asensio desatando potencial Salah Sub 86 Y Asensio 84 Esto es una fiesta Estamos en un momento Sensacional Excepcional Espectacular Increíble Todo lo que queráis Novedades con Gosens Que puede que lo fichemos En el mercado de invierno Y una victoria importantísima Campeón Ganar a nuestros rivales Everton Tiene un sabor especial ¿No te parece? Pues sí que me parece Pero también me parece Que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Roberto Firmino Pichichi 6 goles Increíble Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!